Hola, soy Javier Loza, director de Mazda Bajío, y te invito a disfrutar la experiencia Mazda. Bienvenido. En Mazda, cumplimos 100 años celebrando el manejo a través de experiencias que fascinan a nuestros clientes. Como ejemplo, tenemos a nuestro Mazda 3, que fue ganador al premio Auto del Año a nivel mundial. Y sus características más sobresalientes son, diseño codo, el nivel de calidad y refinamiento es inédito en su categoría. Desempeño, lo que el auto transmite al volante es la conexión entre el auto y conductor. Seguridad, la Euronab anunció que el Mazda 3 logró la máxima calificación de 5 estrellas en todas las áreas evaluadas. Asistencias de seguridad y protección para niños, adultos y peatones. Y por último, su calidad, equipamiento y cuidado en detalles. Gracias por compartir con nosotros la pasión por el detalle. Te esperamos.